y a lo que está pasando en torno a la administración de Machu Picchu. A la ciudadanía y a la prensa, ustedes conocen que la agenda regional que hemos levantado ya ha merecido una resolución del Ejecutivo, la 123, en el 2022, entre los nueve puntos que de la agenda regional está turismo y patrimonio, de tal manera que para nosotros no es ajeno este tema. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza, ¿no es cierto?, de que este señor gobernador, Werner Salcedo, iba a convocar con urgencia, mínimamente para que se toquen los puntos prioritarios, pero hasta la fecha no lo hace, no tiene la voluntad de hacer. Es un gobernador que no sé en qué piensa, ¿no? Y hasta cuando le entrevistan por el tema este que usted me está preguntando, está desinformado. Sus funcionarios dicen otra cosa y el señor Werner Salcedo dice, hace declaraciones totalmente desafortunadas y mal informadas. De tal manera que desde las organizaciones, hoy mismo está saliendo un pronunciamiento y hoy mismo está ingresando otro documento reiterativo al gobierno regional para que en el tiempo más urgente tenga que convocar a una reunión y tengamos que hablar las organizaciones, las autoridades sobre el tema turismo, ¿no? Este boleto a Machu Picchu, esta actitud o esta actividad de carácter privatista de esta empresa, ¿no es cierto?, que se está haciendo a cargo. Dicho sea de paso, esta empresa y o Ines, ¿no?, es parte ya del grupo Romero, ¿no? Porque antes esta empresa solamente se dedicaba, ¿no?, de lo que hemos averiguado ya, se dedicaba a eventos, más no a este tipo de administrar, de controlar, de, digamos, patrimonios tan importantes como somos nosotros. De tal manera que acá creo que la población del Cusco y todos, con una clara información, nosotros vamos a, hemos dicho, hemos acordado ayer junto con los actores sociales de un sector de los dirigentes como el señor Alfredo Cornejo y otros dirigentes, vamos a, estamos a la espera, convocamos en el tiempo más urgente a un diálogo urgente y en el caso contrario y de seguir una política de esta naturaleza de privatizar y regalar nuestros ingresos en millones, ni siquiera es dos mil, tres mil, tres mil, en millones, estamos evaluando la posibilidad de convocar a un paro regional, ¿no? Entonces, esto no quisiéramos, sin embargo, serán después de las fiestas, estamos convocando, como tenemos dicho, a una reunión urgente y estamos en contra. Por supuesto, los cusqueños no permitiremos esta otra intentona de esta política privatista. Acuérdese, el Cusco, cuando intentaron privatizar en el 2015 nuestro patrimonio, que para nosotros no es cualquier cosa, nuestro patrimonio va con una cuestión identitaria, con una cuestión de nuestros ancestros, que nos estamos obligados los cusqueños a defender cualquier política privatista. Y finalmente tenemos que decir, saludamos la actitud de la última directora de la Dirección de Cultura de haber renunciado, además de haber informado a la población cusqueña de algunas cuestiones internas que los cusqueños, la ciudadanía, no conocemos. Doctora, la ministra ha señalado que se suspende este cobro, pero va a seguir para más adelante, se va a retomar. No lo vamos a permitir, por eso es que ya estamos anunciando de la capacidad y de la competencia que tenga acá. No, no le estamos pidiendo un favor al señor Buenés Acedo, le estamos exigiendo que cumpla su función de gobernar y de tener una opinión clara y concreta sobre este tema atentatorio. 8 y 20 de la mañana, preocupa de sobremanera que las organizaciones sociales en reiteradas oportunidades intenten dialogar con el gobernador y haya un cerra puertas total, porque lo que refiere Florencia Fernández es que dentro de la agenda regional que maneja las organizaciones sociales está contemplado el tema de turismo y protección al patrimonio, puntos que lamentablemente no se pueden definitivamente discutir porque no se tiene una autoridad que sea capaz de escuchar la versión que tiene cada uno de estos sectores, que pueda definitivamente tener una posición en base a lo que las organizaciones y en base a lo que la población está exigiendo. Recientemente se ha conocido la versión del gobernador, Werner Sacedo, que ha salido en un medio de comunicación a referir y a saludar que la empresa Joyner sea quien maneja o maneje la administración de Machu Picchu y Camino Inca. No obstante, han salido también funcionarios de la referir que no hay mucha información acerca de este contrato, de todo este proceso de adjudicación y por ello incluso muchos licenciados.